Si piensas que se te va a venir Y haces como que tú, no lo ves en mí Si piensas que me vas a ver En mi corazón, solo tú me has ganado No te he pensado, no te he pensado Si piensas que me vas a ver En mi corazón, solo tú me has ganado No te he pensado, no te he pensado